hola qué tal amigos cómo están espero que se ve muy bien el día de hoy que el sábado 2 de marzo y madrugamos pasamos a la vida y que se va ya se fue a su trabajo va a pasar primero que la nubolicen nubolicen no sé cómo se dice y yo nada más estoy esperando a noe para que nos vayamos a xalapa veo mi uber sí manejo yo maneja tú para desmarcar que la gente le vale verga tienen letrellitas de colores muchas razones estaba cuando estaba con el atleto de las breves y burles ah eso ya sí recuerde una vez estaba en ir ahí solito yo no sé cómo encargar pero sí que estaba pero en parte el gumbra estaba antes en las breves estaban abajo ajá porque después de una vez totales pues yo solamente pongo el noticiero con lo que estoy cenando y este o sea cuando veo que están trabándose pues ya ya este Por eso no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más para eso. Ya hay que hacer nada más. Vamos a ver. Hay un punto, no hay un poco. No hay mucho que hacer nada. El bajo, a ver... Está muy bajo y... Está muy bajo. Pero esa es la capacidad de almacenamiento en el centro de 769 o en la estructura de oscura. ¿Todo lo haces de los recetas? Sí. ¿Será que es...? No han manejado así, pero lo dejamos de los recetas. ¿No? Efectivamente, en el año 2017 vivimos con la sequía atípica. Había dejado de llover durante cuatro temporadas. No deja de ser preocupante para los habitantes de Santa María y Canapa de Martes, Oaxaca, para los amigos campesinos. Estamos en una pausa, una pausa comercial porque el entrevistado se fue a hacer otra entrevista. Entonces, estamos esperando. ¿Es famoso? No. ¿Es famoso? Él es famoso. Entonces, mi vientre viene una y otra y bam, 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 vamos. Entonces, tenemos el privilegio de que nos dé un poco a su tiempo. Y ahora aquí nos vamos a sacar las imágenes del droncito. Y que diga, se pide vuelo por... Se pide vuelo por dron. Ah, la máquina. Que no me deje el troncito volar. Bueno, amigos, llegamos aquí a la... A la... ¿Cómo ver qué se llama esa mar? La presa. Pero no tengo la presa. Pero no tengo la presa. Bueno, esa parte de la presa. El chiste de que allá en esta parte del mar... A ver, vamos a ver si se vea. Bueno, no es mar, pues. Río. ¿Cómo ver qué se dice? Bueno, allá hay una iglesia. Un chingado esto. Ya la perdí. Ah, ya está, ya está. Ah, ya, mira esa cosita de nada. Entonces, vamos a volarle el droncito para... A ver si... Se calza a ver o no. Si no, aquí no es de su cámara acá. La cámara chingona esta. Esta va a llegar con un zoom. Hasta así. Hasta la puerta va a entrar. Se empiezo grabando. ¿Cómo están los pellequitos allá? Yo vengo por imágenes de Kayai. Ahí está, amigos. Aquí los dejo un rato. Ah, mira, Gaby me... Me compró esta madre, güey. Ay, güey. Güey, que ya abrí... Ya abrí según el dron, güey. Lo que está grabando es de la Osmo, güey. Ahí se ve coche. Sí, güey, está grabando las de allá, güey. Jajaja. Yo, pues, yo quiero ver esta. Jajaja. Y ahora, güey. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Vamos, vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esto es en honor a Esteban Román. Saludos, canal. Quería venir. Quería venir por sus mogarras. No la trajimos. Saludos, Esteban. Si nos estás viendo, provecho. Amigo, llegó la comidita. Pero que era tan pequeña. No, no hace diferencia aquí y allá, ¿no? A la verga, se lo acabó. Hola, cariño. Hola, cariño. Pero me maríen. No, no. ¡Ah! ¡Qué verga! Que lo saques. Quiero vomitar. Y el frenado es el que más marea. Creo que es eso, güey. Creo que es el frenado. Y yo mismo lo provoque, güey, porque yo estaba manejando, güey. Yo, yo... Yo me provoque el, el... Las ganas de sacar todo lo que comí. ¡Ah, su madre! Chico, que no estoy mareado. O sea, bueno, estoy mareado, sí me siento bien culero, güey. Sí. Ah, ya. Es el frenado, es el frenado. Ah, ya. Ya se siento mejor. Ay, amigos. No sé si comí mucho. O eran las curvas. O los topes. O la forma en que manejo yo. Me siento mal. Casi vomito hace rato. Por eso me paré y ya mejor manejó, güey. Eh... Pero, ah, me siento muy mal. Ya, ya, ya nos paramos ahorita porque venimos por... Por un niñito. Ya nos paramos ahorita, ya venimos acá de mientras. Ah, pero... Me siento mal. Me siento mal, amigos. Son las doce y media. No, se lo tomó. ¿Cuándo te regaló? Las gracias, me la regaló mi hermano. ¿En Aguascalientes? En Aguascalientes. No, no, omite, güey. No, omite, güey. Eso no es mío, güey. Es Zorín, güey. Bueno, amigos, ya estamos de nuevo en la casa. Son la una de la tarde. Eh... Al parecer la misión fue un fracaso. Je, je. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho bonito? ¿Qué pacho? Pero bueno, eh... Todavía me siento un poco mal. Me voy a acostar un rato, yo creo. Y, eh... Pues voy a preguntarle a Gaby si voy por ella. Si viene, si pasa. O qué hacemos. Porque sí, me siento muy mal, amigos. Por eso no salgo. Por eso no me gusta viajar. Por eso no me gusta colaborar con ellos. ¡Ah! Pero me pidieron ayuda. Que no funcionó al final de cuentas, ¿no? Pero bueno. Dice Gaby que ya llegó pero que no puede estacionarse. Entonces vamos a salir para ver si es cierto. O que tarda tanto. ¿Estás? Yo me había quedado acá. Ajá. ¿De qué lado? Pero no vi que había un hogar acá. Y como tengo que leerla y haber hecho nada si no se veía por acá. Me dice, ahí hay un hogar. Y que viene este señor y se mete y me lo gana y ya me había metido. Y yo, puta madre. Ay, ya déjame. Y ya se iba a chanar. Y me dice, ya se va. Y sí, porque se volvió a subir el viejito. Pero no había visto que había otra viejita. Y la viejita estaba acomodando. Y le empieza a pitar el señor. Así de que apúrate. ¿Por qué? Ya voy. Grita, viejita. Salió con quien sabe cuántas cosas. Y ya, ¿no? Se sube al carro pero con una calma. Y camina con una calma. Y este. Y ahí arriba. Y regresa la viejita al puesto con un billete. Y yo. Estaba apagando apenas. Y yo así de puta madre. Ajá. Y vi que me quedó bien. Y sentí la mirada y me volví. Y se empezó a reír así. Muy bien. No era sonrisa. Era como... Era burlado. ¿Por qué? Y así de que se ve. Y ahora seguí caminando. Gracias. No, porque me quedaba viendo. ¿Y luego? Pues no sé. A lo mejor sí se estaba riendo otra cosa y no. No tomé personal. ¿Y dónde vas a ir? ¿A dónde vamos a quedar? ¿La que te neque? Nebulicen. Creo que sí se dice. Nebulicen. Es que dicen nebulizar. Pero no sé cómo se pronuncia. Yo creo que es nebulicen. Nebulicen. Voy a ir a hacer una nebulización. Nebulización. Es que siempre digo nebul. Y siempre me equivoco ahí. Yo no sé cómo se pronunciarlo. Pero sí es nebulización nada más yo creo. Yo digo es. Como nebul. Nebul. Ya la vida está viva. Es porque te grabo y empiezas a tosear. Muchas gracias. Están esperando los tacos de ahí. A ver qué edad nos piensa entregar. Pero dijeron media hora. Dijeron media hora ya. Están esperando. Ah, tiene la música de fondo está mal. No, pero era bajito. Ahorita ya se escucha más fuerte. Ay. No, ahorita que se activa está mal. Ahí está. Vamos a comer cenar tacos. Después de que Gaby vomitó todo su desayuno. ¿Ya? Sí. Vomité el juguito de naranja que me costó hacer. Hizo un juguito de naranja en la mañana y lo vomito todo. Pero ya anda saliendo de su enfermedad según ella. ¿Vean? Nada más tengo tos. Pero ya estoy saliendo. No tienes que toser para que te crean. Si te van a creer aunque no tosas. Dice que sí. Se muere. Se muere. Se muere.